Así es, efectivamente, el martes pasado fue una troma la que cayó aquí en Coatitelco, donde salimos afectadas aproximadamente, yo creo que unas ocho palapas. Poco a poco vamos a ver lo demás, ¿no? Al principio decíamos que cinco fuertemente, pero ya ahorita que pasamos y vemos también a los compañeros vecinos que están reparando sus palapas o que están clavando las láminas, nos damos cuenta que fuimos, yo creo que afectados unas diez palapas, ocho, diez. Entonces, bueno, aunado a eso, algunos tuvimos pérdidas más grandiosas, como en tal caso los boquetes que se abrieron aquí en Palapas. Sí, la barda que se perdió. Sí, la barda que se cayó. Sí, ahí lo vemos. Sí, así es, todo es un aproximadamente, la barda tiene un largo yo creo que de unos veinte centímetros. Veinte metros, veinte metros de largo. Veinte metros, ¿no? Y además de eso, en la parte de acá, en la parte posterior, podemos ver que se perdió, totalmente se desbarrancó. Si no crees una carta, por favor. Sí, pero misteriosamente, no, nos dimos cuenta que todo el equipo que estaba ahí, increíble, cayeron las mesas abajo de la barda. Entonces dijimos, se voló primero, ¿dónde este equipo? Sí. Se voló primero y luego cayó la barda, ¿no? Entonces, representa ahora sí que para nosotros económicamente, económicamente desde luego, un volver a iniciar. Estamos en un entorno muy bonito, la laguna muy preciosa, las palapas son los cuatro vientos, pero cada año nos pega, nos pega la naturaleza, nos pegan las fuertes lluvias, las tormentas, los vientos, ¿sí? Y cada año es como que, otra vez, hay que volver a reparar la palapa, hay que volver a reparar la barda que se cayó, todo lo que se voló, todo lo que nos inundamos, ¿no? Muchas veces todo lo que perdemos. Sí. Y volver a iniciar. Entonces, esa es la situación que todos nosotros estamos y que podemos decir que hasta el momento, yo no lo sé si en otras palapas, pero tengo entendido que nuestras autoridades no se hacen presentes, ¿no? Con esa empatía que debiera de ser. Supongamos que las autoridades digan que no tienen el recurso para apoyarnos, pero mínimo tuvieran la empatía de venirnos a ver como cuando nos buscan, que si quieren lanzar para candidatos, ya estuviera el poder. Entonces, yo creo que la ciudadanía, ahí estamos inconformes, ¿no? De que cuando quieren subir al poder, nos vienen a visitar, nos vienen a decir que qué se nos ofrece y todo. Cuando están en el poder, entonces no hay esa empatía de visitarnos. Y vuelvo a la misma, entendemos la economía, no tanto porque vengan y nos levanten las cosas, no se puede. Muchas veces entendemos que no se puede y es la naturaleza misma la que hace esto y nosotros pues tenemos que volver a levantarnos, ¿no? Poco a poco.